Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la noche Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa, ¿qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy feliz, ¿qué horas son? ¿Qué horas? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr Me gusta, me gusta la lluvia Me gusta, me gusta morrer Me gusta, me gusta marihuana Me gusta, me gusta Colombia Me gusta, me gusta la compañía Me gusta, me gusta la noche Me gusta la montaña, me gusta, me gusta la noche Me gusta, me gusta, me gusta la calle Me gusta, me gusta, me gusta la calle